¡Hey! ¿Cómo están gente? ¡Espero que la estén pasando de lo mejor! Y bueno amigos, el día de hoy traemos una partida del nuevo modo de Identity 5 que se llama Tarot Así es, esta es una de las primeras partidas de hecho que jugué Estaba intentando grabar más, pero como saben, mi celular crashea Así que básicamente me costó mucho conseguir esta partida Pero bueno, vamos a explicar un poquito sobre el gameplay Porque como saben, este gameplay ya está grabado Básicamente estuve jugando como a las once y media Está bastante, pero bastante bonito El lobby se ve preciosísimo Como están los cazadores y los sobrevivientes Está preciosísimo Como pueden ver, aquí Mantequilla es el rey, es el king Estaba jugando con randoms Así que está bastante, pero bastante cool Se la rifaron bastante con este nuevo modo de juego Pero bueno, ok, ahí acaba Y ahí empieza chat, ahí empieza Ok, está bastante, pero bastante genial Como pueden ver, aquí tenemos al rey Mantequilla Tenemos a los otros dos sobrevivientes Que nos van a estar ayudando Y tenemos al cazador Que el cazador de nuestro lado es la geisha Ok, eso está bastante, pero bastante genial Sinceramente, este modo de juego está muy divertido Pero lo que estoy viendo es que está bastante, pero bastante largo Básicamente esta partida duró como 20 minutos Solamente una partida, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con Mantequilla, bebé Está cool, eso sí, no lo voy a negar Está precioso el modo de juego Como te focusea el hunter Mientras tus amigos te ayudan Básicamente, mientras tú estás quiteando el cazador Estás haciendo máquinas Te van dando como unas moneditas Por así decirlo Que esas moneditas te ayudan Para que tú puedas estar comprando objetos Ya sea una varita, una pistola Un balón, un perfume, etc Eso está bastante, pero bastante cool Básicamente me recuerda al 2 contra 8 Que se parece, sinceramente Y eso está muy, pero muy genial También de cazador me di cuenta que es más difícil No sé por qué, pero de cazador es más difícil Creo que es porque te están estuneando constantemente No te dejan pegarle Eso hace que sea mucho, pero mucho más difícil Jugué una partida como Hastur Y sinceramente perdí Porque no pude encontrar a ese güey Me estaban haciendo vlog Me estaban estuneando las malditas enchantres Era muy, pero muy feo Ahí está mi compañera Geisha Hola Lo que me di cuenta Es que un cazador muy, pero muy bueno Es el Smiley Face Así que pueden ocupar al Smiley Face Que va a ser bastante, pero bastante genial Ya que tiene su dash Y básicamente no tiene cooldown a la hora de pegar Mientras tú también vas siguiendo al superviviente Y le vas pegando Te van dando como cositas Para que no lo pierdas de vista Te van dando el speed Te van dando varias cosas para el cazador Así que eso está bastante, pero bastante genial Y para los que no entienden el modo de juego Básicamente es Atrapa al rey y matalo Hasta que maten a alguien Acaba la partida Así de simple, chat Recuerda, no puedes sentar a los otros Simplemente puedes sentar al rey Así que tienes que focusear al rey Sí o sí Está bastante, pero bastante genial Pero como les digo Es un modo de juego bastante largo Y eso aunque no creas Está cool Pero si tienes mucho tiempo Porque imagínate Estar 20 minutos Hasta que un wey muera Tal vez el cazador que está De tu equipo es super pro Y en 3 minutos 7 minutos Se chinga ese wey Y eso está perfecto Pero imagínate De que sean vatos Que sepan quitear Muy pro Muy genial Va a estar muy complicado Pero bueno Está cool ¿Qué es lo que importa? Está bonito No son partidas ranked Ni nada Por el estilo Simplemente es un modo de juego casual Como el 2 contra 8 Como el Black Jack Así que está bonito Yo a los que les recomiendo Que pueden ocupar aquí Es a la perfumista Al Fear Office Porque tienen cosas Para poder entretener al cazador Mucho, pero mucho tiempo Yo se los recomiendo Está precioso Pero bueno Vamos a centrarnos en esta partida Básicamente me tocó contra Una Bloody Queen Que la Bloody Queen No sé qué es lo que le estaba pasando Pero no me podía atrapar Tal vez porque los otros Lo estaban molestando Pero bueno Ahí se quedó Pobrecita Pobrecita Uy Mantequilla Cuidado 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 Es que sinceramente El Fear Office Se ocupa su péndulo Es muy pero muy complicado De atraparlo Así que Yo se los recomiendo Como saben Recomiendo al Fear Office A la perfumista A la doctora Tal vez sea posible Aunque también hay una pequeña Como poción Que hace que te cures Así que no creo que sea Tan de utilidad La doctora Recuerden que tú Como cazador Tienes que atrapar Al rey Los otros Que no son el rey Tienen que Básicamente Ayudar al rey O ayudar al cazador Para que atrape Más rápido Al rey enemigo Así que eso está Muy pero muy genial Ahí no sé Qué es lo que pasó Con la Bloody Queen Porque desde ese momento Ya no me siguió No sé qué es lo que pasó Con ella Pero bueno Ahí estoy con mi cazador Que es la Geisha Y básicamente Está tratando De darle a la Dancer Pobre Dancer Pobre Dancer Ahí están todos Ahí están todos Recuerden Si ustedes van a ser Los que protejan Al rey Llévense Stuners Ya que así van a poder Ayudarlo muchísimo mejor Eso está cool Está bastante Pero bastante genial Me gustó El modo de juego Está muy entretenido Sinceramente Y está bonito No sé No sé en dónde Rayos Se había metido A la Bloody Queen Pero no la veía Por el mapa Creo que aquí ya cae Creo que aquí ya cae Creo que aquí ya cae Ya cayó Nice Cayó muy pero muy bonito Pero bueno Hasta aquí Lo vamos a dejar Compañeritos Porque aquí básicamente Ya matan a la Dancer La stunean A la Geisha Pero vuelve a tirar A la Dancer Así que GG Para ellos Ganamos Como pueden ver Está bastante Pero bastante divertido Está bonito Así que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Ya saben Pueden dejar su like Y suscribirse Para más contenidos Soy Mantequilla Y nos vemos Adiós Adiós Adiós